Tenemos antes a la ex primera dama Marta de Martinelli que su llegada aquí a la Corte Suprema de Justicia dirigió algunas palabras, vamos a escuchar Hoy le acaban de hacer un electro Los muchachos de 1911 me dieron copia y yo se los mostré a los medios donde sale que él tiene un infarto previo, que tiene una arritmia inusual que tiene no sé qué lado tapado y que no es un electro normal para una persona de más de 40 años con esa condición, que él ha tenido un infarto previo, se le sube la presión, le da fibrilación y aquí le puede dar otro infarto, lo han traído casi en cuero o sea, aquí con policías, con pasamontañas y acá aquí no hay democracia, los que están celebrando hoy, aquí no hay democracia aquí no hay democracia ¿Usted hubiera podido ser una razón para que él no se presentara hoy a la audiencia? Mira, cualquier reo que está enfermo no se presenta a una audiencia, la se pospone pero es que tenía que ser hoy, porque tenía que ser hoy, porque tenía que ser hoy porque lo tenían que matar hoy ¿Se ha traído a la fuerza? No, en allí no estaba Entonces se cambió, porque lo sacaron en shorts a mí me sacaron primero y él lo sacaron en shorts ojalá se haya cambiado, porque lo traían a sí mismo ¿Se ha traído a la fuerza? Lo trajeron a la fuerza ¿Qué doctora lo revisaron de la mañana? Mira, yo no sé el nombre del doctor, pero muy responsable que él sabe la condición y ha permitido que el señor venga acá dijo que estaba estable y que se lo trajeran, y eso no es cierto porque a mí el director del penitenciario me dijo si el doctor dice que lo evacúan en un hospital, nosotros lo evacuamos quiere decir que él es cómplice de lo que está pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!